¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más! ¡Bienvenidos a Imperium 3! ¡Muy bien! Aquí estamos otra vez. Bien, nos habíamos quedado en esta parte de aquí. Vale, aquí tenemos al séquito. Vale. 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 Aquí tenemos... Vale, nos falta... Y no nos ha llegado... No nos ha llegado, eh. Y no nos ha llegado... Vale. Vamos aquí un momento. Vamos a ver qué tenemos aquí, ¿vale? Vale. Esto... Comprar 500 unidades... Vale. Esto es lo que tenemos que hacer. Vale. Eh... ¿Y por qué no...? Ya disponible. Ah, vale. Proporciona 2000 unidades de víveres. Comerciar con víveres. Ya disponible. Ah, vale. Esto es lo mismo que el egipcio. Vale. Convolcar... Convolcar barquirias. Vale. Vale. Las vamos a convocar. Vale. ¿Esto qué es? Permite que los jinetes teutones se conviertan en aquel autentor y viceversa. No. ¿Qué pasa? Siguiente 2 O sea... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que nada! ¡Que sé que lo estáis deseando! ¡Sé que lo estáis deseando! Otro más ¿Otro más? ¡Venga! ¡Otro más! Vale Vale, aquí tenemos a este De arqueros Vale, veis, el egipcio es súper Súper lento, tío Lo encuentro excesivamente lento Vale, aquí tenemos a estas Valkirias Vale, las Valkirias Forjaremos nuestra propia leyenda Qué grandes, tío Las faranguillas Mira qué guapas Qué monas Mira las que guapas y qué monas Sí, señor A por todas Con dos No, con dos ovarios Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos Ah, vale, la sacerdotisa Sacerdotisa no tenemos, eh Vale, se pueden Permite que las elecciones se caen Para que invocan a otro lado Que estará bajo tu control Durante un minuto Hombre, no es mala idea, eh Y el águila también También es importante esto, eh Vale Los soldados Vale, tenemos que Esto Esto Y jinetes también Por los teutones Supongo que deben ser Vale Eh, qué más tenemos por aquí Vale, estos son los ¿Vale? Vale Y esto es esto Vale Y esto 400 Venga, para la saca Vale, perfecto ¿Y aquí? Vale, ya está Ya lo tenemos Venga, para dentro Vale Vale, aquí podemos enviar Necesitamos soldados ¿Verdad? No tenemos más Vale, aquí... Bueno, aquí lo que hay que hacer es estar pendiente Voy a aflojar un poquito la música Aquí lo que hay que estar es pendiente de... De esto ¿Vale? De ir comprando ¿Vale? Comida Porque aquí funciona de diferente manera Mis flechas no conocen la piedad ¡Dadme el caballo más rápido! ¡Combatir es mi ley! ¡Que suenen las cuerdas! ¡Que suenen las cuerdas! ¡Que suenen las cuerdas de batalla! ¿Y esto qué es? El daño infringido por los guerreros No se ve reducido Cuando luchan Contra enemigos más experimentados No se ve reducido Vale, o sea que Son más fuertes ¿No quiere decir? Que son más fuertes Bueno, pues vamos a... También vamos a contratarlo Realmente yo creo que tenemos que contratarlo todo Yo creo que hay que contratarlo todo Vale, aquí tenemos esta ¿Lo podemos enviar aquí? Sí Vale Aquí tenemos a estos Arcos pensados Mirad, mirad, mirad Mirad La verdad es que son los primeros en caer ¿Eh? Míralos Que grande Aquí se ve mejor Muy bien Bueno, pues nada Vamos a ir contratando a Peña Que realmente tendremos que estar enviando La Peña esta de aquí Nacido por el combate Para que adquiera el nivel Vale, aquí tenemos a uno La victoria nos espera Mi caballo es el más rápido Aquí no tenemos ninguno Vale, esto es lo que vamos a hacer Que se vaya aquí Mi disparo será certero El campamento El bosque es mi hogar El bosque es mi hogar Que los dioses maldigan al enemigo Hostia, eh... Dan muy mal rollo Dan muy mal rollo Ahí lo dejo Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Igual Vale Vale, perfecto. ¡Aplastemos al enemigo! Nivel 52 ya, eh. ¡La guerra es divina! ¡Los otros ejecutamos! ¡Ejecutamos! Ah mira, están matando aquí a los de estos. Bien, pues... Bueno, yo creo que se trata un poquito de hacer... Vale, vamos un momento aquí. Lo que pasa es que necesito arqueros. Bastantes arqueros. Vale. Es lo que os decía. Hay que estar pendiente de eso, ¿vale? Y, sobre todo, de esto también. Vale. 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 Son mujeres, tío. No jodas. ¿También? Vale, perfecto. Vale. A ver. Creo que era... Ah, no tiene nada que ver. Nacido por el combate. Vale. Arqueros. Vale. Ahí está. La vida eterna me espera. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Esa es. Confía en mi destreza. Vale. Voy a activar el... Este. ¿Qué pasa? Ah, que tengo que comprar... ¿Veis lo que pasa, no? Hay que tener en cuenta eso. No, 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 no te suscripsei. No, no, no. ¡La batalla es mi hogar! ¡La victoria es nuestra! 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 ¡Ya! ¡Combatir! ¡Pelear! ¡Ya! ¡Combatir! ¡Pelear! ¡Mi espada es nuestra! ¡Mi espada es nuestra! ¡Combatir! ¡Combatir! ¡Vamos! ¡Combatir! ¡No! Sin compasión ¡Suscríbete al canal! ¡El poder de Anuris nos hará prevalecer! ¿Ves? Es este. Es este. Este botón estaba buscando yo. Los nuevos héroes que contratados tendrán dos tercios del nivel del mejor héroe que hayas tenido hasta el momento. Esto es lo que ya estaba buscando antes. ¡Eh! ¡Que nos están atrapando! ¡Mierda! ¡Vaya hombre! ¡Caray! ¡Ahora! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Seré digno de ti. Pues... Pórtate bien. Entrenado para la guerra. ¡La victoria es nuestra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Somos un puro impenetrable! ¡El desierto susurra mi leyenda! ¡Morir! ¡Morir! Nada detendrá mis flechas. Confía en mi destreza. Botan me inspira. Los dioses están con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No profanarán el Nilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me muevo entre las sombras! ¡Me muevo entre las sombras! Bien, vamos para allá. ¡Anubis, hábeme digno de ti! Bueno, chicos, lo vamos a dejar para el próximo día... No, 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 es broma. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!